El continuo aumento de los precios de energía, la baja calidad de la edificación y los bajos niveles de renta están incrementando el número de familias vulnerables que encuentran dificultades cuando tienen que pagar facturas de gas y electricidad. Los técnicos de servicios sociales son los agentes clave para asesorar a las familias y poner en práctica simples medidas de ahorro energético que mejoran el confort y reducen el importe de las facturas. Por eso, este curso proporciona las herramientas y los recursos para entender los conceptos básicos de energía. El curso se estructuró en dos sesiones. En la primera se trabajó el contexto energético mundial y la situación aquí, conceptos de energía en casa, el uso de la energía en la edificación, entender las facturas de gas y electricidad, el concepto de pobreza energética y se trabajó una guía editada en el marco de este proyecto para identificar situaciones de pobreza energética. La segunda sesión trabajó el ahorro energético desde el punto de los equipos, de la climatización, de la iluminación, las regulaciones térmicas, la refrigeración y la última parte de la sesión fue destinada a detallar las ayudas económicas y otros recursos interesantes, todas para ayudar a prevenir las situaciones de pobreza energética. ¡Gracias!